Y mire, seguimos con los casos de corrupción en los gobiernos de diversos países. Ahora toca el turno a Perú. La figura de Fujimori es clave en esta historia. La historia reciente de Perú ha estado marcada por los casos de corrupción en que se han visto involucrados presidentes y expresidentes de ese país, desde Alberto Fujimori a Pedro Pablo Kuczynski. Alberto Fujimori fue presidente de Perú desde julio de 1990 a diciembre del año 2000. A lo largo de 15 años, Fujimori fue procesado por usurpación de funciones, delitos de lesa humanidad, corrupción, peculado y desvío de recursos. En total, fue sentenciado a poco más de 52 años de cárcel, pero el 25 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el perdón. Alejandro Toledo ejerció la presidencia de Perú de julio de 2001 a julio de 2006. A su salida se ventilan varias acusaciones por su turbia relación con Odebrecht. Toledo se encuentra en Estados Unidos y Perú ha iniciado el proceso para su extradición. Ollanta Humala fue presidente de 2011 a 2016 y antes de que concluyera su mandato ya se hablaba de sus negocios con Odebrecht. Ejecutivos de la firma brasileña revelan que le dieron a Humala 3 millones de dólares para su campaña. El expresidente y su esposa se encuentran presos y sujetos a un proceso penal. Pedro Pablo Kuczynski llega al poder en julio de 2016 y el 21 de marzo de este 2018 tuvo que renunciar al cargo ante el inminente proceso para destituirlo por parte del parlamento. Sobre Kuczynski también se cierne el fantasma de Odebrecht. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.